Lima Gris TV, un canal diferente. Que es icónica en la literatura peruana, que además es una novela referencial de lo que es un sector de la clase alta en el Perú, y que se ha convertido con los años en un clásico hispanoamericano. Y que además ha llegado, este año cumple 50 años, y me refiero a Un mundo para Julius de Alfredo Bray Sechenique, el escritor peruano que anunció su retiro hace un par de años, publicando sus últimas memorias. O su último volumen de Memorias, que es lo más correcto. Este libro, que casi todos hemos leído en algún momento en el colegio, forma parte del plan lector, es una historia que nos acerca al mundo, a la mirada de Julius, este niño, que empieza a descubrir su mundo, el mundo que lo rodea, con sus abismos, con sus diferencias, desde su mirada obviamente privilegiada, por la vida que tiene, pero es además una mirada curiosa, una mirada de asombro. Es una mirada que nos permite, es una mirada que se acerca a nosotros desde la historia, desde la lectura, y nos convierte en sus compañeros de aventuras y descubrimientos, no solo de lo que es el mundo en una, referirnos a algo físico, los espacios que se van mostrando a lo largo de la novela, que consta además de cinco capítulos bastante marcados en el crecimiento de Julius, sino sobre todo en esa mirada del descubrir las diferencias entre su clase social y la clase baja, que está estupendamente representada por los personajes que habitan en la novela y en la casa, en el palacio, el palacio donde vive Julius. Es además una historia triste, es una historia nostálgica, es una historia de crecimiento, es una historia donde el niño, que además Julius es el último de los hermanos, descubre no solamente los privilegios que posee, sino que la vida misma le va demostrando lo duro que suele ser crecer. Claro, no es tan duro cuando eres rico, pero sin embargo las penas son para todos iguales. La muerte de Cintia, por ejemplo, su hermana con la que él se llevaba muy muy bien, va a marcar, va a terminar por definir el carácter de Julius, del Julius niño, y va a marcar la nostalgia y el dolor que transita la novela. Es una novela ciertamente linda, es una de las mejores novelas que ha escrito Brice, yo me quedo obviamente con esta y con No me esperé en abril, que es una de las novelas que se la recomiendo a ojo cerrado muchísimo. Es muy muy buena, es una novela súper tierna, muy linda. Y tiene ese sello característico de Brice, que es la nostalgia, el tratamiento del amor, pero no es un amor melcocha, sino tiene su humor, el amor con humor. Y tiene una forma tan sutil de acercarnos justamente a esto, que se vuelve parte de nuestra formación sentimental. Los que hemos crecido leyendo, los que hemos leído a Brice en el colegio, con cierto interés, porque hay gente que lo lee solamente por aprobar el curso ya, nos quedamos con ciertos personajes claves para nosotros. La presencia de Vilma, por ejemplo, la importancia de Susan, esa forma tan bella de andar con el mechón caído sobre la frente y de divertirse en las noches para olvidar el dolor. La novela además empieza con la muerte del padre, una muerte al padre le da cáncer. Y Julius, a pesar de que el padre está... Hay una orden de que nadie se acerque a la habitación donde él está agonizando. No pueden hacer nada... No pueden evitar que Julius ingrese a la habitación en su pijama de seda y observe cómo muere su padre, cómo se va muriendo su padre. Un hombre muy rico, con mucho estilo, un hombre muy culto, al que se le va apagando la vida. Entonces, la novela comienza así y luego empiezan también a ver otro tipo de hechos que van a ir marcando a fuego la vida de Julius y la forma en que él va descubriendo cómo es que funciona el mundo, su mundo. Los desvaríos sexuales de Bobby, que se convierte generalmente en casi un violador. Y la forma en que el padrastro Juan Lucas empieza a tomar las riendas de esta familia que está resquebrajada por la pérdida del padre, por el dolor. Es una novela que, obviamente, trata la clase alta de Lima, la aristocracia y nos acerca a un mundo ajeno a nosotros desde la mirada de un niño. Yo alguna vez leí en uno de estos libros que se publican en España sobre los secretos de la escritura, que si uno tiene un personaje infantil, un niño o una niña en su historia, casi como que tiene asegurado el éxito. Yo no creo que esto sea tan cierto en la medida en que mucho va a depender también de la mano del autor. Pero la mano del autor no solamente requiere de pericia y de talento. Hay un alma detrás, o sea, hay una emoción detrás, hay una sensación. No es solamente escribir la historia, es que se va ablocando también mucho del bagaje de quien escribe, de la forma de sentir de quien escribe. Los que hemos leído la obra de Brails y que hemos leído sus cuentos, sus novelas, inclusive sus crónicas. Hay un libro de crónicas de Brails que me gusta mucho, se llama Atrancas y Barrancas, que es divertidísimo, por cierto. Conserva esa mirada, esa mirada entretierna, pero crítica, y nostálgica, pero crítica, y ese humor ácido que es muy, muy de Brails. En una conferencia que él dio en la Universidad de Segovia en el 84, si mal no recuerdo, comenta que en su familia, él era hijo, nieto de un expresidente, además su padre era un banquero, y la familia tenía que cuidar el destino final de esta fortuna, por lo que deciden casarse entre ellos, casarse entre primos, casarse entre la misma familia. Y Brails comenta que recién cuando él entendió eso, supo explicarse por qué había tanto sordomudo en su familia, y toda la platea pues estalla en risas. Y es este humor de Brails el que nos acerca a la persona y también al autor, porque no hay mejor forma de ser sarcástico o de desarrollar el humor negro, o un sentido del buen humor, que empezar por uno mismo, y sus propias miserias. Brails es un maestro, pues, en el tema del humor, y sobre todo en la caracterización de sus personajes, es innegable además que Un Mundo para Julio es un referente, indeludible. El libro, que además viene con un texto introductorio de Luis García Montero, tiene valiosas opiniones sobre la importancia de este libro en su momento, y a lo largo del tiempo, ¿no? En la contratapa tiene comentarios nada menos que Gabriel García Márquez, bueno, Vargas Llosa, Pablo Neruda, y en el interior hay unos comentarios de otros autores a los cuales han invitado para poder participar en esta edición de homenaje. Solamente una queja respecto a esta edición, que es bonita, tal vez si hubieran sacado en tapaduras sería, hubiera sido ya lo máximo, la edición está preciosa. En tapaduras hubiera sido así ya, un gol. Después nada más, no hay mucho que reprocharle, en realidad es impecable, y es una novela que todos debemos tener en la biblioteca personal, y disfrutarla, descubrir ese mundo inmenso que Bryce le creó al pequeño Julius. Como Julius además transita en su vida, cómo va creciendo a lo largo de la novela, y cómo crecemos nosotros con él. Porque es cierto, hay historias que pueden conmoverte, que pueden asombrarte, pero hay historias que se quedan contigo, ¿no? Pequeñas frases, o grandes frases, pequeños hechos que aún no lo van marcando, están quedando en la mente y en el corazón del lector agradecido. Bueno, un mundo para Julius en la edición de aniversario conmemorativa por los 50 años de la publicación de este libro, indispensable ciertamente, en cualquier biblioteca familiar, personal. Están además con una oferta de lanzamiento, así que corran a buscarlo, se los recomiendo muchísimo. Que lo disfruten, nos vemos en el siguiente bloque. Para nosotros, en el rincón de siempre, la parrilla y el buen servicio, siempre ha sido nuestra prioridad. Nos gusta cocinar, hacer feliz a la gente, y atenderlos con el corazón. Es así de siempre. Nos encantan las cosas sencillas, y disfrutar de la vida. Y eso es lo que deseamos servirles sobre la mesa. Un trocito de nuestra felicidad en cada plato. Nos ha tocado vivir, a todos, momentos muy difíciles, pero en la vida, como en la cocina, hay que ser valientes. Y eso a veces es mirar de dónde vienes, y no tanto a dónde vas. Recuerden que siempre serán bienvenidos a este rincón, donde podrás compartir, reírte, y celebrar con las personas que más quieres. Siempre serán bienvenidos, en el rincón de siempre. ¿Qué tal? Hace unos días apareció en el blog iberoamericana.net un cuento inédito de Fernando Iwasaki, de quien ya hemos conversado en algún momento en programas anteriores, pero lo traigo a colación aquí, porque es un cuento... Fernando Iwasaki es un autor que maneja muy bien el tema del humor y el sarca. Y este es un cuento, pues, que es un ejemplo, otro de los ejemplos de la gran pluma que tiene Fernando Iwasaki cuando quiere ser cuestionador, ¿no? Quiere poner ahí la espina donde corresponde. Pues bien, esta es una historia que trata sobre un investigador, un científico de pedidocho que huanca, que se encuentra desarrollando una vacuna que se llama Zupai 25. El Zupai 25, Zupai significa diablo en quechua, lo ha escrito con Z, ¿no? Entonces ya saben que Z tiene que ver con zombies y pandemias zombies. El Zupai 25 es una vacuna que eliminó del planeta al COVID-19 y a todas sus variantes, pero despertó en el ser humano unas suertes mutaciones que los convierten, pues, en zombies, ¿no? En zombies, en asesinos, en caníbales. Y es global. Choquehuanca, sin embargo, no se ha puesto la vacuna y además es inmune a ello. Cuando se dan cuenta de esto, le preguntan por qué. Y él recuerda que su abuela, cuando él era niño, su abuela en Huaraz, le sacaba las papas, de esas papas se le salen tocos, y la ponía al borde, al costado del lecho del río y la cubría con excrementos. Y luego le ponía pajas, luego le ponía barro y la dejaba ahí dos años. Luego de este tiempo sacaba las papas, las cocinaba en mazamorra, se come el tocos, ¿no? Y pues le daba de comer el soso a los nietos, ¿no? Pero lo que no sabían entonces, y esto es cierto, es que el tocos es penicilina pura, ¿no? Entonces, durante... De tanto comer tocos, que es además un alimento tradicional, andino, de siglos, milenario, habían desarrollado anticuerpos, ¿no? Y ahora pues estaban buscando la forma de no industrializar el tocos, sino buscar cómo poder hacer una vacuna con eso. Mientras esto va sucediendo, el mundo se va cayendo a pedazos, no solamente porque hay contagiados, sino porque... Y aquí viene el humor de Iwasaki, hay personas en el Perú, en el Perú y en Chile y en Bolivia, que no se infectan, ¿no? Que no se infectan. Y no se infectan porque descienden de personas de la sierra, ¿no? Que... Pero ocurre algo aquí, ¿no? Iwasaki lo ponen en el ejemplo, ¿no? Uno de estos grupos golpeados moralmente y anímicamente fueron los escritores, porque muchos escritores se creían muy limeños y de pronto se dan cuenta de que no se contagian, pues porque tienen sangre de indios adentro, ¿no? Y esto les produce una conmoción moral, una depresión, una profunda depresión, porque durante años han negado sus raíces, se han hecho lo que han hecho la de Bobby López, ¿no? En el cuento de Ribeiro, Alienación, y se han, pues, blanqueado, ¿no? Pero la sangre no corre hacia atrás, pues, ¿no? La sangre siempre va hacia adelante, no... Y viene con toda su carga. Y descubren, pues, con pesar que ellos tienen... Ellos descienden, ¿no? De personas de la sierra, de serranos. Y serranos. Y eso les produce una... Una profunda conmoción. Y las familias aristocráticas, además, pues, ¿no? Muchos aristócratas o mucha gente rica, que también ya se blanqueó, ve con espanto, ¿no? Que tampoco se contagian, ¿no? Que la peste pasa por su sala y ellos, pues, no... Son inmunes. Son inmunes porque, claro, tienen también el anticuerpo ahí. Porque lo llevan en la sangre, lo llevan en los genes. Y esta es la sublectura del cuento. Y mientras el mundo se está acabando a pedazos, mientras la gente entra poseída por este supaio 25, poseída por el demonio 25, hay otro tipo de dolor, ¿no? Divertido, que recorre toda la historia. Finalmente, no hay una solución al drama este, salvo que Choquehuanca está escondido en Chavín, ¿no? Y han almacenado todo el dedor del TOCOSH. Y la única forma de poder salir de ahí para poder desarrollar la vacuna es que un helicóptero de la UNO se lo lleve a Estados Unidos, ¿no? A los laboratorios norteamericanos. Para poder desarrollar la vacuna. Pero están cercados. Entonces lo que hacen es soltar por las narices de las cabezas clavas el gas apestoso y todos los zombies se quedan pues zombies y él logra escapar, ¿no? Pero mientras se escapa está pensando que él no quiere comer TOCOSH, no quiere saber más del TOCOSH, él se llama el Jesse Moonen, ¿no? Y está pensando más bien comer pues este... makis y todas estas cosas que están tan hipsterianamente de moda. Pues no quiere comer solo. Y el cuento termina con Choquehuanca poniendo un mensaje en Tinder que dice asintomático con vacuna de TOCOSH, ¿no? No quiere comer solo. Y sale del Tinder. Es uno de esos... El relato se llama Flor de Papas. Un cuento sumamente divertido por donde se lo mire. Es sumamente divertido. Es absurdo y delirante. Como estas historias a las que nos tiene acostumbrados Fernando Iguazaki. Muestro de cuento. Bueno, nos vemos después de la pausa. Para nosotros en el rincón de siempre la parrilla y el buen servicio siempre ha sido nuestra prioridad. Nos gusta cocinar, hacer feliz a la gente y atenderlos con el corazón. Es así de simple. Nos encantan las cosas sencillas y disfrutar de la vida. Y eso es lo que deseamos servirles sobre la mesa. Un trocito de nuestra felicidad en cada plato. Nos ha tocado vivir a todos momentos muy difíciles, pero en la vida como en la cocina hay que ser valientes. Y eso a veces es mirar de dónde vienes y no tanto a dónde vas. Recuerden que siempre serán bienvenidos a este rincón donde podrás compartir, reírte y celebrar con las personas que más quieres. siempre serán bienvenidos en el rincón de siempre. Roger Santibáñez es uno de los poetas vivos más importantes que tenemos actualmente. Él radica en Estados Unidos y él nació en Piura en el 56 y estudió Artes Liberales y Ciencias de la Información en la Universidad de Piura y obtuvo el Bachillerato en Literatura en la Universidad de San Marco. Su vida ha sido muy agitada, una vida de poeta pero además ha formado parte activa de la historia social de Lima y del país. Uno de los fundadores del legendario icónico Grupo Cloaca y ha participado con actividades poéticas y en diversos eventos culturales no solamente en el mundo. Es uno como les comentaba al inicio de los poetas más importantes y ha sido un gusto siempre poder escucharlo. Entonces los dejo ahora con Roger Santibáñez. entonces mira este es el este es el cuaderno espiral que escribí cuando llegué de Piura Lima en el 75 y lo escribí a mano pues a mano están los poemas ahí como no sé si alcanza a ver y entonces qué pasa que este este cuaderno este se quedó guardado en mi escritorio durante mucho tiempo yo después ya empecé a hacer otros poemas que digamos con los que conformé mi primer libro que publiqué el año 79 pero esto que era del 75 se quedó ahí guardado olvidado digamos pues no estos poemas y y un día este un día de los años 90 que viendo cosas encontré el cuaderno agarré y lo llevé a Quilca esa noche ya lo llevé a Quilca y estaba ahí en el Queirolo bueno ya sabes cómo era esa nota hasta muy tarde tragos esto y yo salía rayado de ahí pues no y yo salido rayado y en la puerta del Queirolo tiré el cuaderno por los aires lo tiré lo lancé pues no que cayó por ahí por la pista y yo me seguí pues no porque yo me seguía ya enloquecido no y y al otro día un pata que no alcanzo a recordar quién ha sido pero un pata me dice oye mira lo que tengo acá paso sí y el pata me dice que el día anterior estaba entrando al Queirolo y ve un cuaderno tirado en la pista no y dijo qué es esto y se acerca y se dio cuenta que era mi cuaderno pues no entonces lo recogió y al día siguiente me lo dio entonces y entonces ah qué bacán bueno y entonces yo para que no me vuelva a pasar otra vez fui a ver a Dalmacia Ruiz Rosas que siempre la visitaba porque con ella tuve una relación muy intensa fuimos enamorados en la época de la juventud y después bueno grandes amigos entonces en los 90 yo era mi amiga entonces fui a su casa y le dejé el cuaderno y guárdamelo le dije y el año 19 que fui de vacaciones a Lima ella se iba a cambiar de casa y estaba revisando sus cosas y me dijo mira lo que he encontrado y había encontrado entre sus cosas el cuaderno ¿te das cuenta? y entonces el año pasado se me ocurrió hacer un post ahí en Facebook con el librito con el cuaderno al que le puse something going porque o sea eran como unos poemas algo que está yendo no sabes a dónde something going y además una canción bien bacán de una banda llamada Los Telegraph que a mí me gustaba cuando estaba en Piura ya hace 50 años fíjate el año 71 cuando yo era adolescente entonces bueno puse el post ahí en Facebook y este y este amigo este joven poeta Caire Alfaro me dijo me parece que eso está interesante para publicarlo en mi sello que voy a lanzar llamado personaje secundario ah bacán le dije y entonces ahí comenzamos las conversaciones hasta que el librito ha salido pues que es el que tú tienes en tus manos ¿no? eso es something going pues entonces este bueno tú me pedías que leyera que leyera un poema de acá ¿no? a ver entonces voy a leer un poema de aquí los poemas en su mayoría no tienen título simplemente dice poema ¿no? a ver entonces voy a leer el poema que dice así yo escribo un poema y ahora tengo sueño me invade una somnolencia que no es extraña toda la mañana hablé y la violencia de los ruidos de los omnibuses carros policías todo lo que no tiene nada de nuevo me ha parecido irrisorio y en lo más oscuro del asfalto quizá trágico he venido tranquilo deseando que salga sol sin saber para qué conversando con palabras que intentaban ser bellas o por lo menos asequibles al oído de mi amigo después de todo caminar es también una razón para sentirse mal sobre todo si las calles no son de otro modo la paz que en mis anteojos se descubre es tal vez mi sueño el gusto por la cama o una lucidez para la alegría que intuyo en ciertas muchachas que al estirar su cuerpo me muestran el ombligo yo quiero estar contento entre las manos o muslos de una joven cantar como en un poema a su centro ese mundo juvenil del pata que deambula porque yo deambulaba por las calles de Lima y esa era mi vida me metía en las librerías en tiendas de discos y eso era lo que hacía porque no conocía casi a nadie en Lima había llegado y bueno como dice ahí el poema estaba siempre pues mirando chicas en fin lo que hace un jovencito de 19, 20 años algo así mi estimado Gabo ese ha sido el poeta el gran poeta peruano Roger Santibáñez desde su residencia en Estados Unidos a 20 minutos de filareles que me dice que está según su casa un día ahora está encerrado por la pandemia por escribir esa historia del libro por ejemplo del cuaderno que él tiró o que él cuenta esas cosas han pasado un día un amigo mío Martín Carranza se fue al centro de Lima o a Azona no me acuerdo muy bien la cosa es que me escribió y me dijo oye he encontrado un ah no me escribió y me dijo he encontrado entre mis cosas un un cuaderno un cuaderno no un grupo de hojas mecanografiadas que es de un poeta que se llama Roger Santibáñez que en serio sí me dijo en el año 80 y algo en Quilca en el queirolo me lo dio y yo lo había tenido ahí en mis cosas y me lo olvidé pues no Pati Carranza es un periodista peruano y le digo oye voy a ponerlo en contacto con Roger Santibáñez de repente por ahí le das una sorpresa y sí pues fue una sorpresa porque Roger tenía en la memoria uno de los poemas de ese conjunto de textos y lo que Carranza tenía era el original casi manuscrito y así estas cosas pasan entre los poetas pero bueno son un gran espero que lo hayan disfrutado tanto como yo no quería para finalizar recomendarles este libro que nos ha llegado hoy 16 vamos a poner después se llama Un gran cambio un libro para niños de Un gran cambio de Micaela Plaza ilustrado por la chica Clau y es una historia de estas que vamos a empezar a ver a partir de hoy en adelante sobre el gran cambio que han tenido que han sufrido y vienen padeciendo los niños respecto de las clases virtuales como la pandemia como la COVID ha cambiado sus vidas como nos ha encerrado en sus casas y desde la virtualidad como poder mantener esos lazos de amistad desarrollar amistad es una cosa bien complicada en realidad yo tengo dos niños por ejemplo que están en el colegio y claro de pasar a corretear por el patio jugar con sus amiguitos sus amiguitas al vole la pelota quise yo de hacer de pronto cada uno en un espacio en un departamento pequeño conversando por internet en las mañanas con su profesora y estar supeditados a que si se cae la señal de internet a que se congela la imagen de video a que la profesora no puede explicar o llegar a explicar lo que mejor se puede explicar en persona es bien 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 bravo y estos estos cambios pues son son fuertes y los van a marcar es una niñez que va a crecer con un recuerdo de esta pandemia que nosotros al menos yo todavía recién estoy procesando como ha cambiado como han cambiado las costumbres como ha cambiado la forma de educarse como ha cambiado la forma de aprender como ha cambiado la forma de llegar al otro de tener contacto con otras personas como nos hemos acostumbrado o mal acostumbrado a la virtualidad muchos aún aún no salen un par de un par de amigas que hace una semana salimos a tomar un café y ellas no salían desde marzo el año pasado de sus casas estaban locos no hay forma de no salir salimos enloqueciendo claro ellas tenían un problema de salud que no podían salir pues se ponen en riesgo como comorbilidad ya entonces un gran cambio de Micaela Plaza que acaba de publicar Casa Negra es un libro que se los recomiendo esto es divertido es interesante y tiene además algunas actividades al final del mismo para que los chicos puedan colorear rellenar dibujar y de este tipo de títulos vamos a tener varios a partir si es que no ya no han empezado a salir a partir de ahora bueno un gran cambio de Micaela Plaza revisen la poesía de Rodríguez Santibáñez que es buenísima buenísima de verdad está en internet en algunos libros pronto va a publicar sus memorias que también son buenísimas buenísimas Santibáñez ha pasado no solamente por la poesía y la política sino también por el mundo del rock de la música tiene muchas historias muy interesantes es una vida intensa esas vidas que uno escucha por así anorado que han formado parte de la cultura de nuestra sociedad y del país finalmente el libro de Alfredo Obrecht Echenique la edición conmemorativa por los 50 años de un mundo para Julius y este libro que está aquí que nos ha acompañado todo el programa se llama Cuentos del Abuelo para no dormir de la autora Cristina Luna del Pozo que acaba de publicar una colección de cuentos es en realidad una novela breve la historia es la historia de una chica una chica que recuerda los cuentos que le contaba su abuelo en Fiure en Catacaos una niña limeña que viajaba a Catacaos con sus hermanas y el abuelo en lugar de contarle historias para dormir les contaba historias de terror varios de esos textos están muy bien logrados ya los vamos a comentar en un próximo programa pero se los recomiendo están en todas las librerías de Lima Cuentos del Abuelo para no dormir de Cristina Luna del Pozo nos vemos entonces en el próximo programa chao Lima Gris TV un canal diferente